5 minutos, 40 minutos 16 Caspita, Bajwa, Chanda 7 horas y viene Viene Pablo hacia afu 8 9 Amarga, vuelta a 10 segundos 10, 42 segundos, estos son los datos 11 13 7 y 6 7 y 6 han sido las alzadas 13 total, 14 16 17 Vaya comienzo 18 y 23 19 20 20 Fuera, ahí se no tiene el turno de Pablo 21 Vaya manera de levantar 22 Ogeita Irú Ogeita Lau Ogeita Ogeita 2 Ogeita 6 2 minutos 26 2 minutos 26 Vaya números Ogeita Sassu Ogeita Sorsi Ogeita Vederasi Ogeita Mar Ogeita Ogeita Mali Ogeita Maj Ogeita Maj 33, 2-31 Misal es tiempo, 33 alzadas Nuestra 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 20 más 6 20 más aquí 20 más aquí 39, 3 minutos, restan 2 32 alfadas, 40 4, 5 minutos intensos 4, 5 minutos, restan 2 9, 3 minutos, restan 2 4, 5 minutos, restan 2 4, 5 minutos, restan 2 De vuelta Sorchi, de Erachi, con esta cincuenta, ahora cincuenta, tres cincuenta, un minuto diez segundos. Amadi, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, siete, cincuenta y cuatro, cincuenta y cuatro, cincuenta y cuatro. Cincuenta y seis, cincuenta y seis, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y cuatro. Gracias.